La bandera de México se levanta en los Juegos Olímpicos de París. Una yudoka hace historia al ganar la primera medalla para México en esa disciplina. Yudoka Prisca Guadalupe Aguiti hizo historia en los Juegos Olímpicos de París tras conseguir la primera medalla olímpica para México en esa disciplina. Como era de esperarse, este logro fue festejado a lo grande por sus compatriotas. En la capital mexicana, Arturo Vega nos tiene más reacciones. ¡Ay, bomba! ¡Prisca! ¡Prisca! ¡La, la, la! Las porras son para Prisca Guadalupe Aguiti Alcaraz, la yudoka mexicana que este martes ganó la medalla de plata en las Olimpiadas de París. Esta es la primera vez en la historia que México obtiene una presea en esta disciplina. La victoria animó a algunas personas a festejar en el ángel de la independencia de la capital del país. Estamos aquí en apoyo a la medalla que ganó Prisca y pues la verdad que es histórica. Al festejo llegaron compañeros yudokas de Prisca con quienes se entrena en la CONADE. Fue una inspiración para todos nosotros ver como una mexicana y más siendo una mexicana mujer está en las altas, en las grandes ligas, ¿no? En que son los Juegos Olímpicos. Es muy disciplinada, siempre es la primera que llega al entrenamiento y siempre está muy consciente de lo que tiene que hacer para llegar a donde, pues a la medalla. La yudoka mexicana compitió en la categoría de 63 kilogramos, un peso promedio en el mundo, haciéndolo más complicado para clasificar a unos Juegos Olímpicos. Y luego hablar de que hay una chica mexicana que siendo la 18 del mundo le gana a campeonas mundiales, campeonas europeas, medallistas olímpicas, la verdad es histórico. Prisca Agüiti es hija de padre keniano, madre mexicana y nació en Reino Unido. La ahora medallista olímpica de 28 años de edad decidió competir representando a México. He escuchado comentarios muy absurdos que dicen, es que si se hubiera quedado en el Reino Unido no hubiera clasificado a los Juegos. Ni siquiera hay una británica clasificada en ese peso. Estos fueron sus segundos Juegos Olímpicos. La medalla que consiguió la hará merecedora de un premio económico por parte de la CONADE, equivalente a los 106 mil 660 dólares. Con esta presea México llega a su medalla número 75 en todas sus participaciones en los Juegos Olímpicos. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega, Vivanco, Noticias Estrella TV.